hola hola como estan todos espero esten muy bien aquí compartiéndoles otro lugar hermoso que me encontré por acá en washington la playa se llama rialto me vine a pasar acá la noche esta muy bonito verdad miren miren aquí es lo que se mira en esta roca parece una cueva a ver si alguien habrá llegado a este lugar una manera muy bonita miren miren Gracias por ver el video. 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 Gracias. Miren lo curioso de esos pinos que están arriba de esa ropa. Al lado de la cueva. Gracias. Miren. Gracias. Miren. Bueno amigos. Miren. 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 Miren.